En la Premier League ningún equipo puede confiarse. Todas las semanas la tabla de posiciones sufre modificaciones. Este fin de semana volvió al primer lugar de Inglaterra el Leicester City que de la mano de su emblema, Jamie Vardy, se colocan en la cima momentáneamente, dado los resultados de sus inmediatos seguidores. Con 18 puntos lideran la clasificación luego de su triunfo ante el muy buen equipo de los Wolves del mexicano Raúl Jiménez, dado que Liverpool tropezó con el empate ante el Manchester City, quedando con 17 unidades. Mientras tanto, otro que llegó a 17 puntos fue el Tottenham de José Mourinho, a quienes les costó un mundo poderles ganar al Albion, solamente 1 por 0 al minuto 88 en la anotación de Harry Kane. Los primeros seis lugares de la Premier League los cierran. En cuarto y quinto lugar el Southampton y el Chelsea con 16 puntos respectivamente. Y en el sexto puesto está el Aston Villa con 15. En cuanto al partido que le da la cima a los Foxes, cabe destacar que los Wolves venían de una racha de cuatro partidos sin perder. Tres victorias y un empate era su buena marca. Mientras que Leicester empezó el encuentro en el quinto lugar de la tabla. Tenía dos victorias consecutivas, pero solo dos derrotas en lo que va de la temporada, motivo por el cual se encontraba en las primeras posiciones. Para la próxima jornada, que será hasta el 21 de noviembre, debido al parón de las fechas FIFA, los de Jamie Vardy intentarán mantener su primer lugar precisamente contra el poderoso y actual campeón, el Liverpool.